El cambio Esto respeta el carrero No viene nadie, pero respetalo Si no, hasta para la cámara queda feo Rafa, hay que repostar este coche afuera Te has ido a quinta Todo esto es tercera ahora Adentro ahí Y ahora fuera Adentro ya, y mantente dentro Mantente ahí Ahora fondo, para afuera Mantén la tercera Frena Quédate dentro, quédate dentro Espera, ahora fondo, para afuera Todo esto es fondo Sigue, 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 sigue con cuarta Fondo, fondo Ahora frena fuerte, bajas a tercera Y te vas ahí dentro Todo el rato con dos ruedas por ahí encima Ahí, 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 ahí Fondo y para afuera Cómete ese gordillo, un poquito Y el otro Y nada más pasarlo, frenas y pones segunda Ahí, dentro Ten paciencia para acelerar Tranquilo Ahora Tercera Tercera Joder, que bien vais, macho Nosotros ahí ya Un poquito, un poquito de gas Un poquito de gas Más gas, más gas, más gas Fondo Todo por la izquierda Cuarta Todo por la izquierda Fondo Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Ahora para afuera y por segunda Segunda Adentro Casi para afuera Aprovechando el ancho de la pista Vente a la derecha Frena, frena, tercera Y pon un poquito de acelerador Un poquito de acelerador Un poco más, 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 más Fondo Cuarta Segunda Despacio Ahora Ahora todo tercera Sigue, tercera, fondo Frena, comete el arceño Ahora la dirección Al piano Mantente aquí en el piano Ahora fondo Abre dirección Frena fuerte Quédate dentro Fondo y para afuera Fondo, eh, sigue Cuarta Fondo Fondo Frena, tercera Vete dentro Más espacio Ahí, mantente ahí dentro Mantente ahí Fondo y para afuera Toca ahí Toca en el otro lado Y nada más pasar Frena Y segunda Me mostramos muy depresa Porque no ha frenado Y entonces Entonces, si ahora viniera uno detrás Aquí nos pasaba Ya Hostia, pero esto no se va Pero ni nada Un poquito de acelerador Fondo Abre dirección Cuarta Para que era segunda Y se me ha olvidado decirte Bueno, vamos a entrar a box Eso es lo que tampoco es grave Hostia, qué maravilla Estoy... Sí Joder Muchas gracias Que pasaba Yo le decía a Marta Digo Marta, dime cuándo hay cursos Esto lo quiero aprender Y es la hostia O sea, mira que me alucinan estas cosas Eso nos creen